Novena de la Inmaculada Concepción Oración inicial para todos los días Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres Virgen singular, Virgen soberana y perfecta Elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti Que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre A ti, Purísima Madre, Restauradora del caído linaje de Adán y Eva Venimos confiados y suplicantes en esta novena Para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo Libres de toda mancha de pecado Acordaos Virgen Santísima que habéis sido hecha Madre de Dios No solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano Acordaos que jamás he oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro Hayas sido desamparado No me dejéis pues a mí tampoco Porque si me dejáis me perderé Que yo tampoco quiero dejaros a vos Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción Y alcanzadme principalmente estas tres gracias La primera, no cometer jamás pecado mortal La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana Y la tercera, una buena muerte Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena Ahora hacemos la petición que deseamos obtener Día octavo Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada Y Benignísimo Redentor nuestro Así como diste a la Santísima Virgen María La gracia de una ardentísima caridad y amor de Dios sobre todas las cosas Así te rogamos humildemente Por intercesión de tu Madre Inmaculada Nos concedas un amor sincero de ti Oh Dios Señor nuestro Nuestro verdadero bien Nuestro bienhechor Nuestro Padre Y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte con un solo pecado Oración final Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía A continuación rezamos tres Ave Marías Ave María, gratia plena Dominus Tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Sancta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesús Sancta María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Tu inmaculada concepción Oh Virgen Madre de Dios Anunció alegría al universo mundo Oh Dios mío Que por la inmaculada concepción de la Virgen Preparaste digna habitación a tu Hijo Te rogamos que Así como por la previsión de la muerte de tu Hijo Libraste a ella de toda mancha Así a nosotros nos concedas por su intercesión Llegar a ti limpios de pecado Por el mismo Señor nuestro Jesucristo Amén Salve Madre soberana del Redentor Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Socorre al pueblo frágil Que intenta levantarse Tú que para asombro de la naturaleza Engendraste a tu Creador Virgen antes y después del parto Que recibiste aquel saludo de la boca de Gabriel Ten piedad de nosotros Alma Redemptoris Mater Que pervia celi porta manes Et estela maris sucurre cadenti Surgere cuicurat populo Tú que genuisti Natura mirante Tú un sanctum genitoren Virgo prius ac posterius Gabrielis ap hores humens ilud ave Pecatorum miserere Ave Maria Purissima Sin el ave concepta In nomine Patris Et fili Et Espiritu Sancti Amen Amén Amén ¡Gracias por ver el video!